La violencia obstétrica es la que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. Expresada en un trato deshumanizado, en abuso de medicalización, desinformación y utilización innecesaria de técnicas de aceleración del parto. Si no te bancás el dolor no seas madre. Cuando terminemos te la voy a dejar como de 15. Te tuve que cortar porque era cabezón. ¿Otra vez vos? Mirá que esto va para largo mami, eh. Así que dejá de apretar el botoncito. Acuchillo, ese bebé no quiere bajar. No quiero escuchar ningún quejido mientras estás pujando. Uy, sos de las que no dilatan. Dejá de llorar que te va a quedar la cicatriz en zigzag. No sabés pujar. Es como hacer caca. No sabés hacer caca vos. No entiendo por qué querés parir como una india. No, no, no. Te pones del lado izquierdo y no te moves. Si no haces lo que te digo te abro. Callate o te duermo toda. Si en tu parto escuchaste alguna frase como esta, fuiste víctima de violencia de género. Es posible terminar con la violencia contra las mujeres. El primer paso es hablar, contar, denunciar. Si sufrís algún tipo de violencia, no te quedes callada y no te quedes sola. Para asistencia y contención podés llamar al número local 108. De lunes a viernes de 8 a 20 horas. De lunes a viernes de 8 a 20 horas.